si yo sé por lo que usted ha estado pasando porque no todo ha sido un jardín de rosas en mi vida no lo ha sido de pronto le puedo mostrar las fotos más buenas o las mejores que pudiera tener hasta este momento pero eso no significa que todo ha sido un jardín de rosas por favor quien no ha tenido un drama en su bendita existencia todo el mundo todo el mundo ha tenido dramas problemas situaciones y cosas terroríficas peores que una novela sabes que así en la vida este año pasado ha sido el año de más intensidad para todo el mundo el año donde ha sido un revolcón pero este año también tiene que ser este que estamos viviendo ahora ahora tenemos que prepararnos para lo que viene adelante es como hacer ejercicio es como darle fortaleza a tu cuerpo dale dale salud dale estiramiento a tus músculos dale oxigenación a tu cuerpo eso es lo que necesitas necesitas un reentrenamiento sabes que tu alma tu corazón tu espíritu necesitan un reentrenamiento porque si dios te trajo hasta aquí es porque todavía no te está llamando para ir allá o sea que tú necesitas un reentrenamiento que te entre en la mente el corazón el espíritu aún tu cuerpo por eso es que estamos haciendo boot camp para mujeres boot camp para mujeres con mujeres que conozco que tienen un testimonio que tienen algo que entregarte y lo más importante de todo que te con que te conectan con el todopoderoso sabes una cosa necesitamos un boot camp porque si el año pasado nos dejó extenuados déjame decirte que necesitamos fortalecernos en este tiempo para estar llenos de vigor fuerza fortaleza y más que todo fe para ser las personas que somos llamados a ser en este tiempo como nunca antes tú y yo estamos llamadas a ser mujeres fortalecidas llenas de fe para para llevar a otros esa proclamación de que si somos capaces que si lo podemos hacer que estamos disponibles que estamos dispuestas que necesitamos saber de que dios ya nos dotó para esta nueva temporada y vamos a ejercitarnos de tal manera que estaremos listos para la siguiente o sea que no te puedes perder este nuevo evento un evento completamente gratuito mujer donde quiera que estés alrededor del mundo a través de girl talk with the touch con patrocinio de monaco go y de otras empresas que estarán viendo patrocinados o sea que usted regístrese saque un sábado completo sábado 19 de junio todo el día completo a través de un zoom va a ser un live y estas mujeres del canal rock the house y vamos a ver la gloria de dios sobre tu vida prepárate ponte tu mejor sudadera o tus leggings tus shorts como tú haces ejercicio ese día tú también tienes que estar lista y preparada para tu bootcamp trae agua prepara tu zona prepara tu ambiente prepara que estés sola que no tenga nadie que te interrumpa porque ese tiempo y lo dispones para ti sácate el tiempo porque cuando te sacas un día de tiempo para conectarte contigo y con el creador te aseguro que va a ser una cuestión que revolucionará tu vida y te prepara con toda la fortaleza que necesitas para esta nueva temporada o sea que mis queridos amigas de girl talk with the touch déjeme decirles que también el patrocinio viene desde arriba y no deje de conectarse y no deje de inscribirse la inscripción está aquí apriete ese link clique a lo que ahí vas a llenar tu información y sabemos que tú vas a participar porque te vamos a mandar un detallito por correo te va a llegar o sea que conéctate junio 19 sábado junio 19 tú y todas nosotras vamos a estar juntas en bootcamp para mujeres hasta pronto